Y bueno, todos somos aquí en un vídeo un tanto especial, que es para felicitaros el año. Ya es año nuevo, ya es año 2016. Y bueno, precisamente el vídeo va a ser cortito, porque va a ser cortito, es para desearos el feliz año nuevo. Ya lo desee feliz navidad y eso en un vídeo anterior. Pero bueno, felicitaros el año nuevo. También para comentar así un poquito de cosas, de lo que se viene el año que viene, o este año mejor dicho. Y tal, sé que este año pasado, en principio empecé bien, tuve un nuevo ordenador y tal. Y después, a mitad de año, en junio, se me jodió, hablando mal y pronto. Básicamente se me quemó la gráfica, perdí muchas cosas, perdí algunos datos de algunas series, que ya sabréis dentro de poco. Y tengo planes para algunas series y para otras, pues bueno, también. También se vienen más cositas, y con un poco de suerte, pues mejor, todo mejor. Y espero que este año no le pase lo mismo que este año, que aparte después del problema que tuve, estuve un tiempo así un poco decaído por el tema del ordenador y todos los temas y tal. Y bueno, un caos. Este año 2015 ha sido bastante caótico. A partir de medio año, claro. Pero bueno, era para eso, simplemente. Y nada, ya entre poco tendréis algún vídeo hablando de survival técnico, decir al final Minecraft, no sé, así un poquito también tema de Soundcraft, que debiéramos seguir con la serie. No sé, tengo muchas series en pausa. Survival Paradise, estamos grabándolo poquito a poquito. Ya visteis un vídeo hace relativamente poco. Y nada, también temas de CTMs, mapas, UHC, PVP... Bueno, un poquito de todo. Ya entre poco habrá otro vídeo informativo, espero no tener que hacer ninguno más hasta dentro de meses o incluso año. Y bueno, el de vacaciones. Pero ese no cuenta, básicamente. Pero bueno, feliz año nuevo, que lo estéis pasando muy bien. Que la hayáis pasado muy bien, la estéis pasando y la paséis muy bien. Porque aún quedan unos cuantos días y entre pocos son los reyes. A ver qué os traen. Y nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Dejad un like si os ha gustado. Compartidlo para que más alineéis al canal. Y suscribíos si no estáis suscrito, que ahora estoy mucho más. No olvides seguirme en Twitter. Que estoy de tonterías. Si me quedas seguido en Twitch, pues sígueme. Algún día, en algún futuro, daré un directo, aunque no lo creo, de aumento. Pero en un futuro lejano, lo mejor. Y nada. Dejadarte la app que me hizo Dani, que te avisa cuando suba vídeo. Adiós.